Ay, mi hija, aquí no quedó nada, se dañó todo en la casa de abajo, todo eso trato y se dañaron. Mira para acá, mira, toda esta casa está navegando aquí, mira, mira, esto es un brazo de mar que se debordó para acá. José, ten cuidado que está bajando clavos. Mira, muchacha, mira la casa adentro, mira, mira cómo está, mira, es corriendo por dentro la casa que está, mira. No puedo abrir la puerta, mira, Eri, mira, esto es increíble, aquí no quedó una casa de esta que no sé. Mira, 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 mira. Miguel, pero quitaron el cín allá, porque ese cín que tiene eso agarrado ahí, espérese. Sí, pero que si el cín no tiene. Si, por favor, los dos, no tienen que subir la pantalla de laía. No lo denotaron, no lo denotaron, no lo denotaron, no está claro. gerçek cosas. Así está el río Pantunfla esta tarde. Paso del río Pantunfla, parte abajo del barrio Juan Pedro. Paso del río Pantunfla, parte abajo del barrio Juan Pedro. Paso del río Pantunfla, que generalmente es un río que los comunitarios lo pasan caminando prácticamente y es un inconveniente. Podemos moderadamente dar la vuelta para que se pueda apreciar el caudal de agua que lleva en este momento. Amén de que ya en este momento no está lloviendo de manera cortosa y lógicamente ha bajado un poco más el caudal. De igual manera le hacemos un llamado a todos los comunitarios que viven cerca de arroyos, ríos, cañadas, a que si tienen un vecino que esté mejor ubicado, un familiar o pueden trasladarse a un lugar más seguro, que lo hagan a tiempo. Porque se puede notar que está muy nublado y que la teorología está anunciando que va a continuar más nublado. Por lo tanto le hacemos este llamado desde este lugar que nuestro municipio encanta.